En el retiro del camino del Adviento, el Adviento, preparación para la Navidad, y en el programa que yo grabé para Radio Paz, para este domingo si sale, porque yo grabo los programas de Radio Paz y después ellos los ponen cuando les da la gana, no duden que el de Navidad salga para Semana Santa, pero bueno, yo por lo menos lo grabo para, si sale el programa que yo grabé esta semana, yo le decía a las personas que muchos católicos celebran fechas, pero que la Iglesia no celebra fechas, la Iglesia celebra hechos. Nosotros no celebramos la fecha de que Jesús nació, aunque sualmente la mayoría de la gente celebra el 25, la fecha que Jesús nació, pero de nada vale celebrar la fecha si no celebramos el hecho. Nosotros no nos importa que día nació Jesús, puede haber nacido en marzo, de hecho los ortodoxos lo celebran en el nacimiento del 6 de enero. O sea que la Iglesia Católica, y eso tenemos que tener bien claro porque andan los protestantes criticando esas cosas, la Iglesia Católica no celebra fechas. ¿Qué es lo que celebra la Iglesia Católica? Hechos. A mí me gusta que la gente responda, porque yo estudié el catecismo en el siglo pasado, yo estudié el catecismo en la época del patriarquiano, cuando eran de preguntas y respuestas. ¿Se recuerdan las preguntas y respuestas? No se acuerdan. La primera pregunta era, ¿quién nos ha creado? ¿Cuál era la respuesta? Nos ha creado Dios. Y la segunda pregunta era, ¿para qué nos ha creado Dios? ¿Se recuerdan las respuestas? Para amarlo y servirlo en esta vida, después gozarlo eternamente en el cielo. De eso hace un millón de años, porque yo nací en el 1900.com, como decía Celia Cruz. De eso hace un millón de años, y a mí no se me olvidó. Ni a muchos de ustedes tampoco. Sin embargo, hoy en día damos unas clases muy científicas a los niños, y cuando salen del catecismo, cuando han estado en la comunión, se los olvidó ya a quién van a recibir. Lo que entonces suma, eso a mí, después de viejo me he dado cuenta, como decía mi mamá, que las cosas de antes eran mejores. Por eso me gusta repetir las cosas, porque yo sé que repitiendo como las personas se acuerdan. Por eso les voy a preguntar, ¿qué celebra la iglesia? Hechos. Y el 25 de diciembre celebramos un nicho. ¿Qué hechos celebramos? El nacimiento de Jesús. Hubo una persona que desde que nació Jesús, trató de matar a Jesús. ¿Quién es la persona que trató de matar a Jesús? Herodes. A los pocos días. Y hoy en día estamos llenos de Herodes. Quieren volver a matar a Jesús. Y si ustedes han visto, hace años que hay una campaña para desaparecer la palabra Navidad de los medios de comunicación. Han quitado los alumnos de Navidad que se ponían en todos los canales de televisión, como CNN, como NBC. Han quitado el nombre de la Navidad y lo han cambiado. ¿Por qué palabra? Holiday. Happy Holidays. Para ser inclusivos y para... ¿Tú sabes qué? Quieren matar a Jesús. Quieren seguir matando a Jesús. Yo estaba viendo el otro día que la parada esa de los botes de folgaras, del que salen los botes llenos de luces, ya no se llama la parada de Navidad. Ahora se llama la parada de invierno. ¿Y tú sabes por qué quieren matar a Navidad? Porque a ninguno de nosotros nos importa. A ninguno de nosotros nos importa. Porque en una nación que el 90% es cristiano, de cualquiera denominación, es para que eso no sucediera. Pero como a nosotros no nos importa, para nosotros lo que nos importa es tener la tarjeta de crédito para ir a Moli y comprar. Y por eso el domingo antes de Adviento, la iglesia está vacía y los shopping centers están llenos. Lo único que cuando tú coges un cáncer o un hijo tuyo se enferme de gravedad, tú no vas a ir al shopping center a pedir misericordia, vas a tener que venir a la iglesia. Pero hermanos, estamos dejando que nos roben a Jesús de la Navidad ante la indiferencia de toda América en base a un falso inclusivismo. No, porque hay que respetar a los demás. A lo mejor habían enseñado mal el concepto de la democracia, pero la democracia es el deseo de la mayoría respetando el derecho de las minorías. Esa es la democracia. Yo no voté por Obama. Ni en mil años votaría por Obama. Pero yo tengo que aceptar la mayoría de la nación. Yo no puedo decir que yo tengo en Hayalía, Obama no es el presidente. Yo tengo que aceptar la mayoría del deseo de la nación. Esta nación es mayoritariamente cristiana. Hay 5 millones de judíos y 6 millones o 7 millones de musulmanes y casi 196 millones de cristianos. No pueden quitarnos la Navidad en base a una minoría. Yo respeto Hanukkah. Yo me alegro mucho que celebren en Hanukkah. Si tengo que decirle Happy Hanukkah, le digo Happy Hanukkah. A los que donde yo lavo la ropa, a la mujer nada más que se le ve los ojos porque está envuelta en un trapo. Y no se rían que muchos de ustedes van a terminar así si viven un poco más. Pero ¿tú sabes qué? Y que no me vengan que es un falso. Tú sabes porque yo aprendí una cosa. El que quiere derechos tiene que comenzar por darlo. El que quiere respeto tiene que empezar por respetar. Y yo voy todos los años a Israel. Ya si Dios quiere en abril voy a hacer el viaje del mundo 93. Estudios bíblicos a Israel. Y en el año 2000 sucedió con Israel. Están los judíos que tanto... Y yo amo mucho a Israel y tengo muchos amigos judíos. Los judíos que tanto exigen aquí que no se recuerde la Navidad para ser iguales. El Parlamento de Israel sacó una ley prohibiendo poner adornos de Navidad en cualquier lugar público de Israel. Prohibiendo. O sea que ellos prohíben los símbolos navideños de Israel. Y aquí nos exigen también que quitemos los símbolos navideños. Eso no es democracia. Eso tiene otro nombre. Pero vuelvo a decir, la culpa no es de ellos ni de los medios de comunicación. La culpa es de nosotros que no nos importa. Porque aquí estamos como cuando yo viví en Cuba decían la revolución del callo. De lo que era la revolución del callo. Que nadie brincaba hasta que no. Le daban un pisotón en sí. Y yo no brinco mientras no me toque mi medio de vida. Pueden quitar la Navidad. Pueden quitar lo que les dé la gana. Y como no es cuestión mía, a mí no me importa. Pero tú sabes que... A lo mejor no es cuestión tuya, pero tus nietos van a sufrir las consecuencias. Esto es un llamado a la conciencia de que no podemos dejar que Herodes siga acabando con la Navidad. Y la Navidad no es una fiesta de niños. Aunque ha terminado con una fiesta de niños. Ha terminado con una fiesta de arbolitos que se desarman y se arman. Y ya vienen hasta con los foquitos puestos para no tener ni siquiera que ponerle los foquitos. La Navidad no es una fiesta de niños. La Navidad es el hecho más trascendental de la historia del cristianismo. Está ligado a la encarnación. La Navidad es una fiesta teológica. La Navidad es una fiesta profunda. La Navidad es la fiesta del Dios que no cabe en el universo. Eso se hizo uno igualito que tú y que yo. Menos en el pecado. Y se hizo así por amor. Pues nada más. Y siempre que yo voy a Belén, todo, y vaya, en octubre acabé de estar en Belén. Hicimos un documental que va a pasar por el WTN de todos los lugares santos. Se va a pasar en Semana Santa. Va a estar muy interesante. Siempre que yo voy a Belén, toda la gente siempre... No sé por qué. Yo siempre digo que los cristianos tenemos tendencia a la bobería. Siempre nos quedamos en las cosas como los niños. Que nada más que se quedan en lo que brilla, pero no van a lo... ¿Cuántos niños ustedes no ven que se quedan con el... Juegan con el bordorio de juguete porque es de brillo. Pero no cogen el juguete. Nosotros somos iguales. Entonces vamos a Belén y nos quedamos en besar la estrella. Y eso está bien. Inclusive yo conocí una señora que empezó a llorar porque dice que no se parecía a la cueva del pesebre. Parece que ella esperaba todavía ver los casneros y los pastores allá adentro. Pero no nos quedamos en lo principal. Para mí lo que más me sobrecoge de la gruta de Belén es que esas paredes oyeron lo que nunca en la vida el cosmos completo había oído. Que era a Dios llorar. Esas paredes de Belén oyeron a Dios llorar por primera vez en la historia. Y lloró por nosotros, por hacerse uno exactamente igual. A nosotros, para cuando nosotros lloráramos eso tuviera sentido. Y el Adviento que ha terminado también en una corona con cuatro velas es la preparación a la Navidad. Pero esa preparación, como decía el Padre Luis, no puede ser una preparación solamente externa. Tiene que ser una preparación interna. Y es lo más importante. La preparación espiritual del corazón. Porque si no, todas las Navidades van a ser exactamente igual. Ponemos el árbol, lo quitamos. Lo volvemos a poner, lo volvemos a quitar. Pero nuestro corazón se queda exactamente igual. Por eso tenemos que revisar nuestro espíritu. ¿Qué cosa yo puedo ofrecerle a Jesús en estas Navidades? ¿Qué yo puedo quitar de mi vida para hacer que Jesús vuelva a nacer en mi corazón de nuevo? Y eso es lo que la Iglesia nos llama a la santidad. La Iglesia nos llama a ser santos. Y todo el mundo tiene el concepto de santidad. Que santidad es una persona que tiene una corona atrás de la cabeza. Está en una estatua mirando para el cielo. Y eso no es la santidad. El Santo Padre Juan Pablo II dijo que el cristiano que no quiera ser santo, el católico que no quiera ser santo, está perdiendo el tiempo en la Iglesia. O sea, quiere decir que tenemos el 90% de la Iglesia de lay-off. Es como decir, ustedes han visto ahora por ahí, se han puesto de moda las tiendas para que la gente que venden tabacos y todo eso, la gente va a fumar. Ahora venían en un programa que anunciaban que un lugar que todo el mundo pudiera fumar tabacos habanos y de yo no sé qué cosa. ¿A qué ustedes creen que va la gente allí? A esas tiendas. ¿A un lugar donde venden tabaco y eso? ¿A qué va la gente? A fumar. A ver, tú crees que una persona que no fuma tiene algo que hacer allí, se sentiría como molesto, ¿no? Bueno, entonces una persona que viene a la Iglesia y no quiere ser santo está siendo exactamente igual. Está viniendo al lugar equivocado. Tú sabes lo que es, viene a estombar a los demás. Es lo que yo le digo, los chupacabras espirituales. Vienen a robarle la bendición a todo el mundo. Porque nada más que vienen a que me den, a que me den, a que me den, a que me den, a que me den salud, a que me den prosperidad y a dar con plén. Que si el Padre no me saludó, que si el Padre creo que le dijo, lo que dijo en el semón era para, era para mí, que si la secretaria tiene mal genio, que si el fulano del grupo no me, no me trató como debía. Son las personas que siempre están dando con plén absolutamente por todo. Que si me voy a hacer testigo de Jehová porque me enfermé y nadie me llamó. Y tú sabes que la historia y la experiencia me ha dicho que las personas que siempre se quejan de que cuando están enfermos nadie los visita, son las personas que nunca visitan ni llaman a nadie. Son las personas que vienen a la Iglesia a perder el tiempo y no solo se le perder el tiempo, se le perder la santidad a los demás. La santidad nos hace milagros, nos hace cosas extraordinarias. La santidad la definió muy bien Santa Teresita de Jesús. Cuando Santa Teresita de Jesús dijo que ser santo es hacerlo ordinario, extraordinariamente bien. Pero voy a repetir, ser santo es el camino chiquito de ser santo. Hay muchos caminos de ser santo, están en la parte heroica. Pero Santa Teresita decía que ser santo es hacerlo ordinario, extraordinariamente bien. Hacer lo que? Ordinario. Lo ordinario, hacerlo ordinario. ¿Qué es hacer ordinario? Hacer lo que tenemos que hacer todos los días. Pero no hacerlo como una crujada, no me queda más remedio que... Si no hay que hacerlo como... Extraordinariamente, mil pasos más allá de lo que tú lo tienes que hacer. Si tu misión es cocinar, no tienes que cocinar y echarte un puñado de sal a ella que tenga un colesterol alto que se reviente. Si tu misión es cocinar, es cocinar extraordinariamente bien. Si tu misión es limpiar la iglesia, tienes que limpiar la iglesia extraordinariamente bien. Si tu misión es predicar, tienes que predicar extraordinariamente bien. O sea, lo que tú haces es hacerlo bien, porque lo que tú haces es donde Dios se glorifica. Yo no creo que eso es tan difícil. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre hacer las cosas ordinarias mal y hacer las cosas ordinarias extraordinariamente bien? ¿Tú sabes cuál es la diferencia? ¿A quién se imagina cuál es el condimento que hay ahí en el medio? Amor. Cuando se ama, se hacen las cosas bien. O sea que ese es el camino de la salvación. Ustedes ven a San Martín de Porres. Las imágenes de los santos son para leerla. No son para ponerle vela. Aunque también se le puede poner vela como un signo de respeto. Pero nosotros tenemos... Como estamos entre católicos, yo lo digo, el 80% de los católicos somos idólatras. Tienen el estatus santo, ponerle vela y flores, pero no saben quién es el santo. Si tú no sabes quién es el santo, si tú le pones vela, eres un admirador de quién? De la imagen, no del santo. Y es así que una vez yo le pregunté a una clienta mía, yo no soy peluquero, soy trabajo en el puerto. Fui a ver a una clienta y tenía el estatus Sanjuda. Y yo apunté en conversación y le pregunté, ¿tú sabes quién es ese santo? Sí es Sanjuda. ¿Tú sabes quién es Sanjuda? Dice, sí es que tiene el tarrito aquí. Dice, pero acá, hermano, ¿cómo San Lazo, cómo Sanjuda va a tener un tarro en la cabeza? Ni que fuera un unicornio. Bueno, esa es la llama del Espíritu Santo porque era un apóstol y se quedó fría, no sabía ni que era un apóstol. O sea, hay santos que se distinguen y los santos son paralelos. Pero hay un santo que ha pasado de la historia con una escoba en la mano. ¿Quién es? San Martín de Porra. Se santificó barriendo el convento. Y pasó a la lista de los santos de la iglesia con una escoba en la mano. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué hizo el ordinario? Extraordinariamente bien. Era para que barriera el convento y el santo. ¿Alguien sabe el nombre del superior del convento de San Martín de Porra? Ni lo busquen en el internet porque no aparece. ¿Alguien sabe el nombre del superior de los dominicos mundiales de la época de San Martín de Porra? ¿Alguno de ustedes sabe el nombre del papa de la época de San Martín de Porra? ¿A quién conocen? ¿Es lo que tiene que tener en la mano? Eso es hacer. ¿Lo ordinario? Extraordinariamente bien. Tú tienes que pensar yo. ¿Qué cosa es lo ordinario que yo sé hacer? Porque hoy en día todo el mundo quiere hacer las cosas grandes. Si seguimos así no va a haber quien venda en un 7-Eleven porque todo el mundo quiere ser doctores. Y está bien tener aspiraciones. Pero por ejemplo, cuando yo dirigía coro, yo oía personas que cantaban en los coros, en banda, que harían revolverse a Santa Cecilia en la tumba. Y esa gente que cantan como perros con catarro. ¿Son los que jamás faltan un ensayo? ¿Son los más fieles? Si tú no... ¿Alguien aquí canta en coro? No es nada relacionado, yo no lo conozco a ninguno de ustedes, así que no he relacionado con ustedes. Pero si tú cantas de espanto, ¿tú lo vas a poder hacer extraordinariamente bien? No. A lo mejor tú sirves para limpiar la iglesia. Hace falta gente que limpia la iglesia bien. No que le paguen, porque el que limpia con amor, lo hace diferente que el que limpia porque le paguen. Hace falta gente que lea. O sea, no es empeñarte en hacer lo que yo quiero hacer. Es decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en este cuerpo tuyo? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y no hay parte del cuerpo que no sea importante. Yo ayer antiguo me corté aquí, me llevo un pedazo con una lata aquí. Nadie le presta atención a este pedazo del dedo. Ay, hermano. Como sangra y como duele. Y para como yo que nunca me cojo el dedo con la puerta, cerré la puerta y me cogí el dedo con el mismo dedo que me había cortado en la misma de la puerta. ¿Tú crees que el dedo chiquito del pie no es importante? Date un golpe en el dedo chiquito. Después, ¿qué quiere decir? Que nadie, por pequeño que sea, en el cuerpo de Cristo, no es necesario ni es importante. Mucha gente piensa que las monjas de clausura no sirven para nada. Hay gente que dicen, aquí mismo hay al día de lo oído. Decirle, esa fila de mujeres, tranquila, que es lo que hacen. Mejor que se pongan a predicar por ahí. Yo no puedo hacer absolutamente nada si no hay hombres y mujeres en la clausura que están orando por nosotros. Una mujer que se muere escondida en Dios orando es más importante que 100 predicadores. O sea, quiero decir, busca tu lugar que Dios me ha llamado a mí a hacer en su reino. Y no busque los lugares que se ven. Busca los lugares que tú tienes que hacer. Robert Kennedy tenía una oración que decía, Señor, quítame las cruces grandes y dame las cruces chiquitas. Él decía, las cruces grandes, todo el mundo las ve y se compadece. Y ahí está el premio. Las cruces chiquitas duelen más porque nadie las ve y nadie se compadece. Vamos a buscar. Jesús empezó en un pesebre. No empezó en el palacio del rey. Y yo pensando en esta preparación al ambiente, ¿qué podemos hacer nosotros para mejorar como cristianos? Y brevemente, en el poco tiempo que tenemos. Yo me estaba acordando de las cartas del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis. El gran amén de todas las escrituras. Que todo el mundo piensa que uno abre el Apocalipsis y salen chorros de sangre y gente muerta se caen por los pliegos para abajo. El libro del Apocalipsis poco tiene que ver con el fin del mundo. Poquísimo tiene que ver con el fin del mundo. El Apocalipsis es un libro de consuelo. Un libro de esperanza. Para los cristianos que iban a sufrir la persecución más grande imperial que se había desatado en el Oriente Medio. ¿Cómo un libro de esperanza va a ser? Consuélese que dentro de mil años va a explotar una bomba atómica. Eso es una esperanza. No, la gente ve la Biblia como una cohesión todos los libros y al final del Apocalipsis como un libro extraño. Por eso que nadie lo entiende. Porque lo ven, están buscando en el Apocalipsis lo que no está. Imagínate que alguien quiera hacer mofongo y busque las guías telefónicas por la M. ¿Ustedes creen que van a encontrar por las guías telefónicas las recetas del mofongo alguna vez? ¿Y será que las guías telefónicas no sirven? ¿Sirven o no sirven? ¿Y por qué no encuentran las recetas del mofongo? Lo que están buscando en el libro, eso es lo que pasa con el Apocalipsis. Estamos buscando en el libro equivocado. Nosotros aquí los últimos jueves de mes en Santa Cecilia estamos teniendo una noche de formación. Este mes no es el último jueves de mes porque el último jueves de mes es Navidad. O sea que la noche la vamos a tener este jueves que viene ahora. Este próximo jueves. Estamos estudiando María en las Escrituras, el papel de la Virgen María en las Escrituras. Pero cuando terminemos María en las Escrituras vamos a comenzar un estudio del Apocalipsis. Así que sería bueno para que ustedes entiendan la belleza de este libro. Pero cuando Juan escribe este libro a las iglesias del Asia Menor, sobre ellos venía una persecución terrible. Y Juan lo prepara a su iglesia para esa persecución. El mensaje del Apocalipsis es que aunque parezca que todo se está derrumbando, Dios tiene el control de la historia. Y al final la victoria es de Cristo y a pesar de que nos estén dando palos en este momento, nosotros estamos en el bando de los que van a vencer. Los que parece que ahora están triunfando están ya en el bando de los losers, de los que perdieron. Ese es el mensaje del libro de la Apocalipsis. Pero Juan comienza haciendo una reflexión sobre los efectos de la iglesia en aquel momento. Porque la iglesia en aquel momento tenía defectos tal como los tiene en este momento. Y Juan hacía en las cartas que él escribe a las siete iglesias que forman el circuito que él tenía como obispo, que era de Éfeso. Le escribe y va señalando un defecto de cada iglesia, le está dando al mismo tiempo una promesa. Y yo pensé en estas cartas, que nos puede servir. Es decir, yo decía, la gente va a pensar que es una especie de horóscopo cristiano, pero no es un horóscopo cristiano. Es que nosotros, el hombre, así como Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, el hombre es el mismo ayer, hoy y siempre. Y por eso este tipo de cristianos, estos siete tipos de cristianos, puede ser que los hay aquí, no tenemos mucho tiempo. Entonces sería para un retiro de un fin de semana completo. Pero vamos a leerlo, a ver qué sacamos aquí, lo que nos dice Juan para nuestra preparación a la Navidad interna. Dice Juan, escribe el ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que camina entre los siete candeleros de oro. Conozco, conozco tu conducta, tus fatigas, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlos, y descubriste su engaño. Tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin de fallecer. Pero tengo contra ti que has perdido el amor de antes. Date cuenta pues de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Si no, iré a ti y cambiaré de su lugar tu candelabro si no te arrepientes. Tienes en cambio tu favor que detestas el proceder de los herejes, que yo también detesto. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El Señor añada bendición a su santa palabra. El Señor escribe a la iglesia de Éfeso. ¿Y qué le dice a la iglesia de Éfeso? El Señor le dice a la iglesia de Éfeso, a los cristianos que se congregaban en la ciudad de Éfeso. He estado revisando tu vida y tengo poco que decir en contra tuya. Le dice el Señor, tú te fatigas por el Evangelio, dice tienes paciencia, cosa que muchos no tenemos. Rechazas lo malo, rechazas a los herejes, descubres sus engaños. Has sufrido por mi nombre sin nunca desfallecer. O sea, eso bueno que tiene la iglesia de Éfeso es mucho más de lo que hacemos nosotros. Fíjate lo que dice, tienes paz, ¿qué cosa? Ciencia. Empezando por mí, no tenemos paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Y escuché esas palabras, cuando se den unen al revés, tienen sentido. Paciencia, ponla al revés. ¿Qué es lo que dice? Ciencia de la paz. La paciencia es la ciencia de saber guardar la paz. La paciencia, ¿qué es? Que tú llegaste a un asentamiento espiritual interno, que no importa lo malo que te suceda, tú no pierdes la paz. No pierdes la paz. Tienes ciencia, tienes conocimiento de cómo guardar tu paz. Más hoy en día, ¿tú sabes lo que la mayoría de la gente no tiene? Paz. Lo que pasa es que el demonio es mentiroso por naturaleza. Demonio quiere decir mentiroso. Y como el demonio es mentiroso, el demonio le cambió el nombre a la falta de paz. ¿Cómo se llamaron la falta de paz? Estrés. Suena de lo más elegante. Fulanita tiene estrés. Fulanita no tiene paz. Punto. Y toda la vida de nosotros se construye encima de la paz. Yo no conozco una sola persona que no tenga paz y que sea buena madre. Yo no conozco a alguien que no tenga paz y sea buen padre. No conozco a nadie que no tenga paz y sea un buen amigo. No conozco a nadie que no tenga paz y sea un buen cristiano. Ustedes no conocen a alguien que cuando viene tú dices, alabase a Dios. Se acabó la paz. Ay hermano, el Señor nos manda a ser constructores de la paz. Tenemos que guardar nuestra paz. ¿Qué cosa es la paz? ¿Ausencia de problemas? No. La ausencia, la paz es saber guardar mi tranquilidad cuando todos los problemas están encima de mí. Cuando tú haces eso, tú ganas. No empezar a llamar a todo el mundo. Ay, mira lo que me está. A nosotros nos gusta amplificar nuestro problema llamando a todo el mundo, a gente que no le importa. O si no va a alguien en el este y le pregunta, ¿cómo estás? Dice, ay, como el Señor quiere. Eso quiere decir que el Señor quiere que tú estés mal. Tú sabes que quien quita la paz es el demonio. Hoy en día, hermano, aquí en Miami nosotros no tenemos paz. Mira la cara de la gente que me los carros por la mañana del trabajo. Haz la prueba mañana. Tú sabes lo más triste que si esa gente te miran a ti, posiblemente te vean la misma cara. Trata de pedirle a alguno que venga que te deje entrar en la cola. No solo te dice que no. Te saca el dedo. Eso a las 7 de la mañana. Si eso a las 7 de la mañana, ¿qué es lo que viene a las 6 de la tarde? ¿Y tú sabes, hermano? El demonio quiere quitarnos la paz. ¿Y tú sabes quién le da al demonio la información de cómo nos puede quitar la paz? ¿Nadie sabe quién se la da? ¿El ángel de mi guarda? Santiago, no se vale porque todavía está clasos un millón de veces. Nosotros mismos. Le decimos al demonio, agárrame por ahí, que eso me quita la paz. ¿A través de qué? De la queja. Si ustedes han leído la historia de Israel, Israel salió de Egipto. ¿Y qué tiempo le tocó llegar a Israel? ¿Qué tiempo le tomó? 40 años. Yo he hecho muchas veces este trayecto de Israel-Egipto. Claro que lo he hecho en guagua, no lo he hecho en ómnibus, no lo he hecho a pie. Pero de Israel-Egipto, en casco carretera hay 7 horas. Aunque tú vayas caminando así. Si tú vas caminando así, tú no te demoras 40 años. ¿Tú sabes por qué Israel se demoró 40 años? Porque caminó en círculo. En círculo, en círculo. Llegaba ahí a Moab, se quita Israel y volvía para atrás. ¿Y tú sabes por qué Israel caminó en círculo todo el tiempo? Porque desde que salió de Egipto no paró de quejarse. ¿De verdad? No queremos cebolla, no queremos maná, no queremos carne. Estamos de maná hasta las orejas. Mejor que nos den otra cosa, mejor viramos para atrás. ¿Quién nos mandó a meternos en...? Y mientras más se quejaba, más vuelta daba y no llegaba a la promesa de Dios. Hermanos, es la vida de nosotros. Mientras más nos quejamos, más vuelta damos. Y no vemos el cumplimiento de la promesa de Dios. Porque el diablo sabe, si tú estás quejando de algo que te duele, si te duele el diablo que te oyó, sabe que por ahí tiene que... Y te agarra. Y si te oye quejarte, ¿qué es lo que hace? Aprieta. Y si te oye quejarte, aprieta más. Si te sigues quejando, sigue apretando. Porque sabe que te agarró, pues donde a ti te duele. La queja. ¿Tú sabes cuál es la solución a eso? La fe. La fe es lo opuesto a la queja. ¿Tú tienes un problema? Tú dices, yo sé que tengo un problema, pero sé que el Señor es poderoso para resolver este problema. Yo tengo un letero puesto en la puerta del refrigerador de mi casa, que es una cosa esa que se pega, que dice, más grande que mi problema es el poder de Dios. Más grande que mi problema es el poder de Dios. Esa persona, esas pobres madres que se pasan la vida entera, este hijo mío me va a matar. La mata. Porque el demonio sabe que a ti te pierde la paz, los problemas de tu hijo. Esa persona dice, este matrimonio va de mar en peor, ¿quién me habrá mandado a casarme con esta bruja? Ese matrimonio va. Porque el demonio sabe que tu matrimonio te quita la paz. ¿Tú tienes problemas en el matrimonio? ¿Tú sabes lo que es caminar en fe? Tú empiezas a decir, yo sé que tengo problemas, pero el Señor tiene poder para sanar este matrimonio. ¿Tu hijo está en problemas? Tú dices, este muchacho anda por un mal camino, pero yo voy a doblar las rodillas porque sé que el Señor es su Señor y el Señor lo va a sacar de donde está. Eso es caminar en fe. La iglesia de Éfeso tenía paciencia y sin embargo el Señor así la critica, la critica. Los problemas, el que no pierde la paz, el que guarda su palo los problemas, lo pasa como Pedro en el Evangelio. Si ustedes se recuerdan en el Evangelio, cuando Pedro estaba en la barca que Jesús venía caminando con el mar encrespado, le dijo, quiero ir donde tú estás. Y el Señor le dijo, ven. Y Pedro salió caminando. ¿Qué le pasó a Pedro? Se empezó a hundir. Todo el mundo critica a pobre Pedro. Pero los once apóstoles se quedaron muy sentaditos en la barca y ninguno salió caminando. Pedro tenía pantalón y tenía fe. Ahora Pedro cometió un error. Dice la palabra de Dios que mientras que Pedro miraba a Jesús, Pedro caminaba por arriba de las aguas. Cuando Pedro dejó de mirar a Jesús y miró para las olas, se empezó a hundir. Así es la vida. A los problemas, tú caminas por encima del problema mirando a Jesús. Cuando tú quitas la vista de Jesús y lo pones en el problema, te hunde. Sin embargo, la iglesia de Éfeso, que tenía paciencia, que no tenemos nosotros, dice el Señor, tengo algo en contra de ustedes. Dice, si no la cambias, voy a quitar tu lugar del cielo. ¿Tú sabes qué es lo que el Señor tenía contra la iglesia de Éfeso? Que es mil veces mejor que nosotros la iglesia de Éfeso en este momento. ¿Tú sabes lo que tienen contra el Señor de la iglesia de Éfeso? Algo terrible. Dice, se te murió el amor. Dice, ya no tienes el amor de los primeros días. ¿El amor a quién? A Dios. La iglesia de Éfeso tenía paciencia, no soportaba la idolatría, no soportaba los herejes, pero se le había muerto el amor. Ay, hermano, qué triste cuando se muere el amor. Qué triste cuando una pareja alisa a otra. Mira, la verdad que se me murió el amor. Tú solo tienes el caso que antes que lo digan ya uno lo sabe. Porque hay algo, cuando se muere el amor, eso no duele, claro que duele, hermana, pero no solo duele, se nota. Tú enseguida te das cuenta que algo ahí se murió. Hay veces que yo me pongo a pensar qué es lo que mata el amor. Tú sabes, hay muchas cosas que mata el amor. El amor no se muere. La palabra está bien dicha, nosotros lo matamos. Tú sabes las cosas que mata el amor en un matrimonio, pero la relación del creyente con Dios es como la relación de un matrimonio. Es lo mismo, por eso el cantante de los Cantarias nos habla de la unión del alma con Dios como de un marido y una mujer. Y lo que mata el amor en un matrimonio mata el amor de Dios. ¿Sabes lo que mata muchas veces el amor en un matrimonio es la falta de comunicación? La falta de comunicación. Llega un momento que ya tú no dices nada porque de todas formas ¿qué voy a decir si a mí no me hace caso y esto no tiene remedio? La falta de comunicación mata el amor de la pareja y la falta de comunicación mata el amor de Dios. No oramos porque no tenemos tiempo. No pido porque para qué que voy a pedir si de todas formas las cosas están de mal en peor. No nos acordamos de Dios, no tenemos tiempo de Dios, no tenemos comunicación cuando Dios mano que busca un tiempo para la oración y no busque decir ah no pero es que yo oro cuando yo no, no, no somos animales de costumbre por lo menos yo soy un animal de costumbre yo tengo un horario para hacer todo yo limpio los jueves por la noche si yo no limpio los jueves por la noche me parece que el mundo se acabó es más que si no limpio jueves por la noche ya no limpio somos animales de costumbre tú tienes que buscar un día a la semana un día, perdón una hora al día para orar es decir de 9 a 9 y cuarto es mi hora de oración y llámate quien te llame esté el programa que esté de 9 a 9 y cuarto yo lo voy a dedicar o de 10 a 10 y media o a las 11 de la noche yo sé que a una hora fija esa hora yo pago todo y que es lo que empiezo ahora tenemos que buscar un tiempo de oración para que no se nos muera el primer amor el amor de la luna de miel que no se convierte en rutina la comunicación hermano tenemos cuáles alma que no ora alma que se muere hay muchos cristianos muertos porque no oran el santo padre nos está llamando continuamente a la lectio divina yo sé que muchos de ustedes no tienen la más remota idea de que yo estoy hablando porque la mitad de ustedes está medio muerto con todo el respeto a los muertos y para eso son estos retiros para que se despierten busquen si no saben que es la lectio divina pónganlo en internet pongan lectio divina en el internet ahí están los pasos hay buenísimos websites de como hacer la lectio divina que es super facilito que es orar con las escrituras no toma más de 15 minutos diarias es como oran los monjes benedictinos desde el siglo IV en la iglesia y es una oración que ya tiene un patrón busca lectio divina en el internet está muy bien a partir de la lectio divina otra cosa que aparte de la falta de comunicación que rompe una relación es tragarnos cosas que no que no decimos parece falta de comunicación pero es otra cosa que yo me hicieron esto y que es lo que yo hago me lo trago y me hicieron lo segundo y me lo trago y llega un momento que por cualquiera bobería explota y uno dice ay pero si lo que yo dije no fue pero es que venía San Pablo San Pablo es muy sabio San Pablo dice que el sol no se caiga sobre tu enojo dice San Pablo todo el enojo que tú tienes sácalo de ti antes que se caiga el sol háblalo mira yo creo que esto está mal yo creo que hicimos esto mal yo creo que tú hiciste hermano hay veces hay veces que nosotros nos tragamos pensamos que Dios nos hizo algo porque también nos fajamos con Dios y en vez de decírselo a Dios nos los tragamos y entonces le cogemos roña a Dios Dios debió de haber hecho esto por mí y no me lo hizo tú sabes una cosa es mejor pegarle una bronca al Señor que tragarme algo casi siempre cuando uno le pega una bronca a Dios a la larga uno dice como he hablado insensatamente pero tú sabes que te sacaste ante un silencio ante Dios yo prefiero pegarle una bronca y decirle con eso que le digo a mi ángel de la guardia la verdad es que estás perdido para no decir la palabra que le digo cuando veo que no me ha ayudado de la forma que yo esperaba yo me he fajado con él como si fuera alguien de la familia pero peor es ignorarlo hermano que triste es cuando se muere el primer amor y cuando se muere el amor de Dios hermano es más triste todavía porque cuando falta el amor de Dios no se puede amar a nada el amor de Dios es la base de cualquier otro amor si tú no amas a Dios tú no puedes amar a tus hermanos y si tú no amas a Dios tú no te puedes amar a ti mismo y si tú no te amas a ti mismo tú no puedes amar a nadie porque lo dice el evangelio mismo ama a tu prójimo como a ti mismo si tú no te amas tú tú no puedes amar a nadie tú tienes que empezar por amarte tú y para amarte a tú tú tienes que aceptarte tú uno no se ama si no se acepta y para aceptarte tienes que saber cómo tú eres y el 90% de nosotros no tenemos la menor idea de cómo somos tú sabes por qué porque no nos callamos delante de Dios cuando uno hace silencio delante de Dios Dios te revela quién tú eres y nosotros tenemos miedo de saber quiénes somos por eso nos hacemos falsas imágenes de nosotros y cuando nos hacemos falsas imágenes de nosotros vemos que lo que yo pienso que soy y no soy caemos en depresión tenemos que decir quién soy yo y aprenderme a amar como yo como yo soy aquí un ejemplo no tiene que ver pero por ejemplo si tú te paras por mañana en el espejo y te miras y dices qué gordo estoy estoy de madre la verdad que nada me queda me queda bien mira la panza que se me salen los rollos que tengo por los lados y el pelo se me está cayendo y tengo una bolsa aquí como un pelícano si tú haces si tú haces eso cuando tú sales a la primera gorda que te encuentras y dices gorda fea tú sabes por qué porque tú no te quieres tú si tú te miras en el espejo y dices aquí está el gordo más lindo de Miami porque es imagen y semejanza de Dios tú sales para la calle y ves a los gordos con otro con otro aspecto con otro y cuando digo gordo coge un ejemplo puede ser cualquier pero tú tienes que empezar por amarte hermano cuántos de nosotros no nos amamos nosotros mismos y terminamos cambiando mira Michael Llanzo que ya no se parece a nadie eso es una prueba de que no se ama a sí mismo él no aceptó que era negro y ahora no es ni negro ni blanco ni hombre ni mujer ni gordo ni flaco no es nada es como un espectro lo triste caso es que se nos puede pasar a nosotros espiritualmente tú tienes que decirle Señor revelame quién yo soy y eso solamente el Señor los revela tú sabes en la oración es una llamada este ambiente es una llamada a la oración la iglesia de Efe es una iglesia perfecta pero le faltaba amor qué triste hermanos cuando hacemos las cosas en la familia sin amor qué triste cuando hacemos las cosas en la iglesia sin amor qué triste cuando vamos a misa porque tengo que ir y vas a la base y ahora tengo que ir y voy a buscar la misa donde el cura hable poco y el coro no cante eso es falta porque el que ama quiere estar todo el tiempo con el amado si tú no aguantas estar en la iglesia mucho rato si a ti no te gusta la oración de alabanza cualquiera que sea yo no sé qué tú vas a hacer pero busca otra cosa que hacer porque al cielo no sé qué vas a hacer en el cielo a no ser que vas a te garantizo que vas a pasar bastante calor el resto de tu eternidad porque una persona que no aguanta la iglesia qué va a hacer en el cielo a ver yo quiero que me explique no es que no cabe no cabe tenemos hermanos tenemos que trabajar en nuestro amor en nuestro amor el amor nuestro se nutre del amor de Dios y el amor de Dios se nutre de dos cosas de la eucaristía principalmente y de la oración somos una iglesia eucarística para que no se para que no dice el fiestro dice el señor el que tenga oído que oiga al vencedor le dará a comer del árbol de la vida el vivir eternamente aquel que fueron privados los primeros hombres si tú vuelves a tu primer amor si tú guardas ese amor que ese amor tuyo se mantenga siempre encendido dice que el señor nos va a dar del árbol de la vida cuánta gente están vivas pero están muertas y tú le miro a los ojos se ve hermano cuánta gente le miro a los ojos me doy cuenta que esa persona está caminando pero se murió ese tiempo en la primera muerte se mantiene encendido los levitas de Israel cuando lo primero que hacían cuando se levantaban por la mañana era avivar el fuego del altar era la primera función antes de hacer nada a los levitas avivaban el fuego del altar ¿por qué avivaban el fuego del altar? porque durante toda la noche que el fuego estaba encendido ¿tú sabes que se acumulaba encima del fuego? ceniza entonces yo me acuerdo antiguamente cuando ustedes son muy jóvenes pero yo me acuerdo en Cuba cuando los fogones eran de carbón y había que coger un abanico y avivar el fuego hermano cada uno de nosotros tenemos que avivar todos los días el fuego así como los levitas cuando se levantaban quitaban la ceniza y soplaban que es como se ha habido el fuego todas las mañanas tenemos que hacer eso tenemos que quitar todas las mañanas la ceniza de nuestro corazón ¿y cuál es la ceniza de nuestro corazón? el odio como lo dijo el padre Luis en la primera charla el que no perdona no será perdonado cuánto odio acumulamos y cuánto odio acumulamos y ese odio nos va apagando el fuego cuánta ira cuánto resentimiento que se nos va apagando hermano todas las mañanas tenemos que soplar de nuestra vida ¿y tú sabes cuál es el gran soplo de la iglesia? el Espíritu Santo la rúa de Dios es decir Espíritu Santo todas las mañanas sopla sobre mí y llévate todo lo que está ahí que no es de Dios arranca para que el fuego de Dios pueda estar siempre ardiendo en mi corazón la segunda carta a la iglesia de Esmirna dice el ángel de la iglesia de Esmirna escribe esto dice el primero y el último el que estuvo muerto y vivió conozco tu tribulación y tu pobreza aunque eres rica las calumnias de los que se llaman judíos sin serlo y son en realidad una sinagoga de Satanás no temas por lo que vas a sufrir el diablo va a meter a alguno de ustedes en la cárcel para que sean tentados y sufrirán una tribulación de diez días mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida y que tenga oído para él que oiga lo que el espíritu dice a las iglesias el vencedor no sufrirá el daño de la muerte segunda la iglesia de Esmirna no tenía grandes problemas no tenía grandes problemas tú sabes por qué porque era una iglesia pobre la madre Teresa de Calcuta decía una gran frase la madre Teresa de Calcuta decía que pobres son los ricos nada más que tienen dinero y cuántos de nosotros creemos que somos pobres porque no tenemos dinero y tú no sabes lo que hay en muchas casas de gente rica y tú no sabes cuántos problemas muchas veces trae el dinero no siempre el dinero es bueno me gusta también más que nada pero muchas veces el Señor nos llama a vivir esa riqueza espiritual yo siempre se lo digo a las personas nosotros no hacemos a nuestros hijos que valoren lo que tienen le damos las cosas sin saber el valor que tienen las cosas y estamos creando una generación de responsables muchas veces la verdadera una persona puede ser rica pero si no tiene a Dios en su corazón que te dice dónde está el verdadero valor de las cosas esa persona es pobre extremadamente pobre esta iglesia no tenía problemas así que Padre Luis usted no tiene problemas aquí la mayoría de los problemas están en las iglesias ricas que vaya si tienen problemas que les sobre dinero y se lo gastan poniendo pisos de mármol y jardines que no hay necesidad de ponerlos solamente para gastar dinero y Dios le va a tomar cuenta pelo a pelo de ese mármol y esos jardines y esas cosas que han hecho solamente para no hacer dinero los que no tienen dinero eso si es un problema y también puede ser un problema en la vida de cada uno de cada uno en la vida de cada uno de nosotros pero esta iglesia de Esmirna no tenía dinero así que uno de los grandes problemas lo tenía como decía la madre Angélica la madre Angélica de WTN una vez salió con la madre Rafaela a comprar un satélite con una parabólica esa gigantesca la primera que se iba a poner en la estación y cuando salió de firmar los papeles la madre Rafael esto es historia lo dijo la madre Angélica yo no sabía que usted tenía el dinero para eso la madre Angélica no te preocupes por el dinero porque no lo tengo ni ahí y dice la madre Rafaela que se tuvo que sentar en un banco que había ahí y la madre Angélica dijo este negocio dice señor si es el que tiene el dinero si quiere que esto funcione el dinero me lo va a dar a él o sea muchas veces nos preocupamos para los planes por el dinero y claro que hay que ser previsor pero antes de ser previsor hay que confiar primero en la voluntad de Dios y yo sabía que no viene el caso con esto pero para que terminen el chisme porque yo soy la chismosa que son la gente faltaba como 15 días para el primer pago del plazo del satélite el primer satélite que tiene y no llegaba el el dinero y la madre Angélica fue por todos los bancos de Birmingham para que le hipotecaran el convento y nadie le quería hipotecar el convento le decía madre le hipoteco el convento y si usted no paga y le quito el convento vamos a salir en todos los en los noticieros de la nación los barcos sin vergüenza le quitan una pobre monja el convento y nadie le quería dar nada faltaba 15 días y la madre dijo a la madre bueno para que devolver el de esto será que el señor y como 10 días antes sonó el teléfono en el monasterio ahora más chiquito la madre Angélica nunca contesta el teléfono contestó el teléfono y era un señor para darle las gracias porque ese señor se iba a suicidar y estaba viendo pasó estaba viendo la madre Angélica que estaba hablando y cambió su vida con el mensaje de la madre Angélica le dijo madre yo quiero que usted necesita que yo se lo voy a dar y la madre Angélica que siempre hace muchos chistes no hay que hacer muchos chistes le hizo un chiste le dijo ay hijo yo necesito 900 mil dólares sabiendo que vaya diciendo quien me va a dar a mi se lo dijo como un chiste el señor le dijo usted lo quiere por una transferencia era un hombre millonario y no le dio 900 mil le pagó el satélite completo pero usted sabe como se llama eso no confiar en el bolsillo de uno sino la providencia de de Dios eso se llama tener fe no la madre Angélica hizo ese canal con 250 dólares y es el quinto network del mundo sin anuncio no es confiar tanto en el dinero como que Dios si es para mi bien o sea que la iglesia de Esmirna no tenía ese problema pero el señor le llama la atención sobre sobre algo mantente fiel hasta la muerte ay hermano ahí hay una palabra ¿qué palabra hay ahí? fidelidad hermano la fidelidad hoy está en crisis hoy está en crisis nadie es fiel a nada yo soy fiel hasta que me convenga eso no es fidelidad fidelidad lo que se dice en el matrimonio se aplica a toda la fidelidad en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte yo que contesto los emails de WTN la pregunta que me hacen 10 veces al día ¿ustedes saben qué pregunta es? ¿qué sinvergüenza es la iglesia que no quiere divorciarme porque ya yo no amo a mi esposa o a mi esposo? le digo no no es sinvergüenza eres tú tú no te acuerdas que tú dijiste delante del altar hasta que la muerte no se pare si tú no estabas preparado para eso no lo hubieras dicho ahora cuando uno dice algo uno tiene que ser responsable de lo que dice y el matrimonio no se basa en un sentimiento porque hermano todos los sentimientos se pasan la persona más enamorada del mundo a los 10 años se le fue a aquello que tenía al principio ¿tú sabes lo que queda? la fidelidad a esa persona que yo se la juré ay hermana pero hasta la muerte sufre muchas transformaciones si tú no te basas en una fidelidad a lo que tú hiciste la belleza se pasa el interés sexual de los primeros tiempos se pasa hay una hermana por ahí que me va a decir que me hizo así vaya si lo sabrá pero tú sabes que es más importante que todo eso y esto es serio ¿sabes qué más importante que eso? la fidelidad mi padre no era una mala mi padre no era una mala persona nunca en la vida estuvo 53 años junto a mi madre mañana tarde y noche haciéndole la vida miserable y se murió 3 meses después que ella se murió porque no encontró a quien mortificar pero pero tú sabes mi mamá le aguantó muchos paquetes a mi papá paquetes de majaderías y todo eso ¿sabes por qué? por fidelidad a él y a nosotros hoy en día lo primero que le dicen las madres porque ustedes las madres son las culpables del 90% de los divorcios lo primero que le dicen es óyeme a la primera que te haga no se lo aguante entonces que no vengan a casarse a la iglesia que se pongan los trapos y se gasten el dinero en otra cosa no en la iglesia lo que aquí estás diciendo delante de Dios hasta que la muerte no se pare esto no es juego cuando el Espíritu Santo sella lo que tú dijiste ni el Papa lo puede romper el estúpido eres tú que no piensas lo que dice y fidelidad con el matrimonio hermano es fidelidad en todo no somos fieles a nada yo me ay cuando yo dirigía coro las canas que tengo de abajo del tinte me las saqué yo las saqué yo dirigiendo coro todo el mundo se compromete a ir a cantar al coro y va a los tres primeros ensayos después adiós Lola buena vez cada tres meses si se acuerda en el mismo grupo de nosotros aquí en Hayalén el grupo si lo es si todas las personas que empezaron en el grupo estuvieran yendo yo tuviera que tener el grupo en el bueno ya no existe yo iba a decir en el yo iba a decir en el en el Rancho Borough pero ya el Rancho Borough se cayó en el estadio este de los Dolphins tenía que dar el grupo yo todo el mundo va hasta que cae el primer aguacero cuando un martes llueve no van porque llovió y de en adelante ya no van más porque nuestra fidelidad es no somos fieles a los ministerios yo soy fiel a los ministerios mientras yo me siento bien después no me importa lo que pase con ese ministerio no somos fieles a la parroquia hacemos compromisos que después no cumplimos tenemos los sacerdotes no son fieles a sus votos cumpliendo los sacerdotes que tenemos aquí y no estoy hablando de ustedes porque no los conozco a ustedes conozco a Padre Luis y sé que es fiel a su voto alguien me decía el otro día porque en EWTN eso es como el arca de Noé de cada especie hay dos en los que me escriben ahí me escriben las cosas más insólitas que ustedes se pueden imaginar en el mundo yo contesto todavía 70 80 preguntas de toda América Latina y ya muy pocas cosas en la vida me quedan que oír a mí me dicen ¿por qué la iglesia no quita celibato para que se acaben los problemas de los sacerdotes? yo digo bueno eso es como vamos a quitar las rejas para que se acaben los robos de los ladrones si tú quitas las rejas de las casas sacaban los robos no hay que quitar el celibato hay que enforzar el celibato punto entonces el problema de sacerdocio hoy en día es exactamente igual que el problema del matrimonio falta de fidelidad al voto que hicieron punto y eso se lo podemos decir al matrimonio al sacerdocio a la iglesia hermano no sabemos ser fieles decir yo hice un pacto con el señor yo tengo que ser fiel arrastrándome yo voy ¿ustedes creen que yo tengo ganas de estar aquí hoy? no tengo ninguna ganas de estar aquí lo pensé mil veces y me acordé del padre Luis toda la mañana pero ¿tú sabes por qué yo estoy aquí? porque yo hice un compromiso con el padre Luis y no dormí toda la noche porque yo tengo una vieja arriba que baila tap toda la madrugada con chancleta y palo y no me deja dormir y hasta las 4 de la mañana estuvo haciendo bulla y a las 10 estaba robando muebles ya pero yo estoy aquí porque yo cuando si yo mejor le digo padre mire padre no cuente conmigo pero cuando yo me comprometo algo y no es que yo sea santo que yo he visto en la palabra de Dios que yo tengo que ser fiel para que el señor sea fiel conmigo y como yo necesito mucho que el señor sea fiel conmigo pues entonces yo trato de ser fiel con con el hermano lo dice el señor aprende que tú sí sea así y que tú no sea no tú no puedes mira hermano no cuentes que yo no puedo comprometerme a eso se acabó ya como decía mi mamá uno se pone rojo una sola vez no no puedo se entiende que no todo el mundo puede siempre todo el tiempo ahora hermano cuando tú dices sí el sí como María que la llevó al pie de la cruz no importa qué qué le dice el señor el vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte el que es fiel no sufre el daño y esa es mi esperanza y cuál es la segunda muerte cuál es la segunda muerte la segunda muerte es el día que estiras las patas y te mueres porque la primera muerte es cuando naces porque naces en el pecado y el pecado es muerte y el primer nacimiento es en el bautismo el primero y único nacimiento nuevo en el bautismo por eso la segunda muerte es cuando nos bautizamos nos resucitan de la muerte del pecado ahora tú puedes morir por la segunda vez ¿cuándo? cuando tu alma es mandada en condenación al infierno ahora dice el señor el que es fiel nunca va a ser condenado buen negocio por eso estoy aquí no por ustedes para que el señor me apunte esto en el libro de la de la vida porque yo seré cualquier cosa menos bobo dice la carta de Pérgamo el ángel de la iglesia de Pérgamo escribe esto dice el que tiene la espada aguda de dos filos sé donde vives donde está el trono de Satanás eres fiel a mi nombre y no has renegado de mi fe ni siquiera en los días de Antipas mi testigo fiel que fue muerto entre ustedes ahí donde habita Satanás pero tengo algo en contra de ti mantienes alguno que sostiene la doctrina de Balán que enseñaba Balán a poner tropiezo a los hijos de Israel para que comieran carne molada de los ídolos y fornicaran así también tú mantienes alguno que sostiene la doctrina de los nicolaitas arrepiéntete pues si no iré pronto y lucharé con eso con la espada de mi boca el que tenga oído que oiga lo que dice el espíritu al vencedor le daré maná escondido y le daré también una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe el señor añade la bendición a su palabra ¿cuál es el problema de la iglesia de Pérgamo? el problema de la iglesia de Pérgamo es que junto a la fe de Jesucristo estaba lleno de porquería mantenía la fe en Cristo ligada con otros tipos de devoción hermano la fe de Cristo es excluyente lo dice Cristo el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge de esta rama no se puede creer en Cristo y poner un vaso de agua para poder dormir con tranquilidad no se puede seguir a Cristo y ponerte un azabache a un hijo tuyo para que no le hagan mal de ojo no se puede seguir a Cristo y ponerte un cristal de cuarzo para que te dé energía no se puede seguir a Cristo y tener un Buda y rascarse la barriga cuando tú pasas y ponerte un billete de adoro en el ombligo para que te venga dinero eso es lo que quiere decir hermano nosotros los católicos estamos llenos de paganismo en nuestras casas un cristal en la puerta para el fenchubi para que venga la energía y yo no sé qué como me decía una persona el otro día no el cristal de cuarzo que yo tengo aquí y era católico para que me dé energía y le decía el cristal de cuarzo de energía y le digo si fíjate que un pedacito de cristal de cuarzo mueve y le digo ok entonces mira toda la solución mete el dedo en un tomacorriente con un tomacorriente tiene más energía que el reloj para que coja más energía tú lo haces no yo no estoy loca más loca está por tener un cristal de cuarzo colgando del cuello para tener energía la energía mía viene del corazón de Cristo y de la Eucaristía y no vamos a hablar de la brujería no vamos a hablar de la brujería que hay mucha gente en la iglesia que metí en brujería y tú vas a la casa y le regalabas el closet y te encuentras una sorpresa dentro del closet mira lo que dice el señor arrepiéntete porque si no voy a ir con la espada de doble filo que es mi palabra mi boca y te voy a cortar de la vida hermano es tiempo de revisar todo lo que tenemos en la casa que no viene de la fe de Jesucristo elefante con el fondillo para la calle en los negocios negocios católicos con la virgen de la caridad y un elefante con el fondillo virado para afuera no sé lo que es pero me lo imagino ustedes se ríen pero a lo mejor en la casa de ustedes hay algunos revisen herraduras abajo de el horóscopo yo soy tauro no yo no soy un tarro porque nací en mayo yo soy un hijo de Dios mi signo es la cruz de Jesucristo hay gente católica que no hace nada si no llegan a verte al mercado hermano hay que tener una fe para creer en huerta del mercado porque ya uno sabe si es una vieja o un viejo se parece a Luis de Montaner ustedes se ríen pero cuantos de ustedes por la mañana oyen a ver que me dicen ya yo no creo en eso pero yo ni creo en eso ni lo respeto nosotros servimos un solo y cuidado también con las supersticiones católicas mira huerta esa estampita de San Judas porque es muy milagrosa no hay estampitas milagrosas eso es un amuleto San Judas puede interceder por mí porque tiene poder de intercesión pero yo no soy San Judas no me protege porque yo tenga o las cadenas pasa de esos siete porque si no te vas a partir una pata coge todas esas cadenas y bótalas bórralas en el nombre de de Cristo nosotros servimos un solo señor no seas como la iglesia de Pérgamo quita hay que depurar nuestro cristianismo toda esa tontería se ha metido en la iglesia de ponerse el nombre a los ángeles es que acaso el ángel de la guardia es un perro para un gato para tu ponerle nombre si el señor no te ha revelado el nombre de tu ángel es porque a ti no te hace falta saberlo o el yoga metido en la iglesia huyan de todas esas clases que les dan de oración y cierra los ojos y cuenta el ombligo y miren una mata y respira eso no es cristiano eso es nueva era eso es quitar a Cristo para poner el ombligo Santa Teresa no hacía oración mirándose el ombligo o contando las respiraciones no porque yo tengo paz no yo digo Jesús tú eres mi paz y lo miro y ya la paz me da no tengo que ponerme a respirar cuando tú respiras para tener paz la respiración no viene de Jesús ¿de dónde viene? de la respiración hermano en la nueva era se está metiendo en la iglesia metiendo orientalismo dentro de la iglesia y tenemos que estar alerta y lo dicen muchos monjes muchos sacerdotes eneagramas toda esa porquería huyan de todo eso ah pues me lo dijo el padre fulano de tal no me importa lo que dijo el padre fulano de tal si ve en contra del catecismo y en contra de la escritura el cura está equivocado el único que es infalible es el papa punto porque uno es laico y uno lo respeta en cuanto si yo me pongo un velo en ese acuello todo el mundo me respeta ah no porque lo dijo el padre fulano ¿so? ¿qué cosa era Lutero? un sacerdote ah porque lo dijo el obispo tal ¿y qué cosa es Monseñor Lefebvre que dividió la iglesia un arzobispo? el único infalible es el papa diga quien lo diga si no va con la palabra de Dios con la tradición de la iglesia es un mentiroso y está equivocado tenga si tenga tenga solideos o tenga velo dice a la iglesia de Teatira ya estamos ya estamos adelantando porque le dije que esto es un retiro para un fin de semana entero escribe el ángel de la iglesia de Teatira esto dice el hijo de Dios cuyos ojos son como llamas de fuego cuyos pies parece metal precioso conozco tu conducta tu caridad tu fe tu espíritu de servicio tu paciencia tus obras últimas superan a la primera pero tengo contra ti que toleras a Jezabel esa mujer que se llama profetiza y está engañando y enseñando a mis siervos para que forniquen y coman carne inmolada a los ídolos le he dado tiempo para que se arrepientan pero no quiere arrepentirse de su fornicación mire a ella voy a arrojarla al lecho del dolor y a los que adulteran con ella a una gran tribulación si no se arrepientan de sus obras y a sus hijos los voy a herir de muerte así sabrá toda la iglesia que yo soy el que sondea los riñones y los corazones y le daré a cada uno de ustedes según sus obras pero ustedes a los demás Teatira que no comparten esta doctrina que no conocen las profundidades de Satanás como ellos dicen les digo no les impongo ninguna otra carga solo que mantenga firmemente hasta mi vuelta lo que ya tienen al vencedor a que se mantenga fiel a mis obras hasta el fin le podré dar poder sobre las naciones la regirá como cetro de hierro como quebrantan las piezas de alcilla el que tengo oído para oír esto se parece lo que el señor dice a la iglesia de Teatira se parece a lo de la iglesia de Pérgamo está muy ligado en Pérgamo es una doctrina lo que se cuela en Teatira es una persona la que se cuela y el señor nos llama a no ser seguidores de hombres a ser seguidores de Cristo hay que tener cuidado hermano con alguna gente que se cuelan en la iglesia católica y hacen seguidores de ellos en vez de ser seguidores de Cristo Jesús no hay nada más terrible que la soberbia espiritual entonces ¿sabes qué es la soberbia espiritual? yo estoy por encima de todos ustedes y yo sé muchísimo más que ustedes y ustedes me tienen que seguir y que no esté de acuerdo conmigo o esté equivocado eso es lo que tenemos que tener cuidado hermanos los ministerios hay personas en los ministerios que son una especie de Fidel Castro espirituales se atornillan a un ministerio y no sueltan conozco gente que llevan 45 años dirigiendo un ministerio y no sueltan porque no quieren soltar el poder que tienen sobre cuatro gatos hay ministerios en Miami que se han muerto porque sus líderes no quieren gente nueva con ideas nuevas y hacen que los ministerios se mueran porque piensan que los ministerios es potestad de ellos y ni hablar de los que terminan diciendo disparata en los ministerios y metiendo doctrina gestaña en los ministerios bueno esto nos llama ¿tú sabes qué? primero a que yo no tengo doctrina propia mi doctrina es la de la iglesia como decía no sé qué santo del propio padre Luis o la clara si se acuerda decía yo prefiero equivocarme con la iglesia que estar bien fuera de ella ¿quién era padre Luis? ¿no se acuerda? San Agustín no fue más para acá alguien decía yo prefiero equivocarme con la iglesia que estar bien fuera de ella tenemos que tener cuidado muchas veces estamos predicando nuestra doctrina no la doctrina de la iglesia lo que yo creo que es no lo que la iglesia dice que es y la iglesia tiene dos mil años y es madre y maestra y ella sabe lo que dice nuestra fidelidad es al evangelio y la tradición de la iglesia tengan cuidado con las doctrinas nuevas que se están metiendo en algunos grupos por alguna gente tengan cuidado de los que se agarran y no sueltan y matan los ministerios y se ahogan los ministerios porque no tienen la capacidad de decir otra persona es tiempo que empieza a dar y yo ya que difícil es tomar la actitud de San Juan Bautista es necesario que yo disminuya para que Cristo se vea hay un millón de gente para delante de Cristo que no nos dejan ver a Cristo porque el ego no les permite doblar la rodilla y bajar la cabeza esta mujer es Isabel estaba llevando parte de esa iglesia a la ruina con sus malas doctrinas y esto se puede aplicar a cualquiera a cualquiera de nosotros el Señor nos llama verdaderamente a saber cada uno de nosotros en que momento en que lugar el Señor nos quiere y cuando nos quiere para eso es un don del Espíritu Santo que alguien sabe como se llama discernimiento todos los católicos debemos pedir el don de discernimiento un católico sin el don de discernimiento es una brújula que se le rompió la aguja que no sabe para donde va hay que pedir al Señor y Señor guíame por donde tú quieres y muéstrame que es lo que tengo que hacer para grabarte tanto en mi vida personal como en mi vida familiar como en la iglesia como en un ministerio el don de discernimiento saber lo que viene del buen espíritu y lo que viene del mal espíritu porque muchas veces lo que te puede estar aconsejando es el mal espíritu y tú pensar que tú pensar que lo que estás haciendo un bien estar haciendo un mal hay personas que me dicen ¿cómo yo sé que lo que yo estoy haciendo viene de Dios o no viene de Dios? digo muy sencillo con una sola pregunta con dos preguntas esto que yo hago ¿quita la paz o da paz? si quita la paz aunque sea muy bueno eso no es de Dios la otra pregunta esto que estoy haciendo ¿une o desune? si desune aunque parezca bueno y santo eso no es de Dios lo que es de Dios da paz y lo que es de Dios une discernimiento dice la iglesia de Sardes y ya estamos nos queda dos iglesias y terminamos el ángel de la iglesia de Sardes describe esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas conozco tu conducta tienes nombre como de quien vive pero estás muerto ponte en vela reanima lo que te queda y está a punto de morir pues no he encontrado tus sobras llenas a los ojos de Dios acuérdate por tanto de como recibiste si oíste mi palabra guárdala y arrepiéntete porque si no estás en vela vendré como ladrón y no sabrá a qué hora vendré sobre ti tiene no obstante en Sardes unos pocos que no han manchado sus vestidos ellos andarán conmigo vestido de blanco porque lo merecen el vendedor será así revestido de blancas vestiduras y no borraré su nombre del libro de la vida sino que me declararé por él delante de mi padre y sus ángeles el que tenga oído oiga lo que el espíritu dice a la iglesia esta gente de Sardes está muy mal ¿qué le dice? tú crees que estás vivo pero estás muerto ay hermano eso es lo más grave de todo cuando tú te das cuenta que estás medio muerto tú tienes solución tú sabes que no tienes solución el que está muerto y se cree que está vivo el padre habló Luis habló algo de todo esto los que dicen yo no tengo pecado cuando a mí me dice que alguien no tiene pecado cojo el carro la guagua la bicicleta lo que tenga al alcance y me pongo lo más lejos posible esos son los peores de todo una persona tiene solución mientras sepa que está mal ahora ¿cómo tú convences a una persona que piensa que está bien? no hay conversión el principio de la conversión es reconocer que yo estoy mal hay un hay en el monasterio donde nosotros vamos a Tampa que acabamos de venir la semana pasada algunos hermanos que están aquí fueron había un gran predicador monje de ese monasterio que cuando aquel escándalo del presidente Clinton con Monica Lewinsky el monje aquel tronó yo no sé cómo se cayó el techo de la iglesia y decía el pecado del presidente Clinton no es lo que hizo el pecado del presidente Clinton es querer demostrarnos que él está bien es un hombre que perdió la conciencia de pecado porque si así le dice a la nación me equivoqué soy de casnibuesos he cometido un error yo pido perdón por supuesto que nadie puede tirar la primera piedra pero querer demostrarnos y demostrarnos que lo que hizo no está mal eso es perder la conciencia de lo que es pecado hermano y hay muchos Clinton en la iglesia que queremos justificar que yo no ay no pero es que yo soy así porque fulanita me empujó porque me enganito yo no tengo pecado hermano hay un libro que se llama el grano de mostaza de un escritor brasileño que se llama Marcio Moreira Álvar que no tiene nada que ver conmigo que él decía el que ha sido sometido a una educación católica tradicional le da doble trabajo al Espíritu Santo para su conversión trata de ir a un catolicón de esos que llevan 500 años rompiendo la misma esquina del banco a decirle que vaya a un retiro para decir yo pero si yo no tengo pecado yo voy a misa todos los domingos y echo un dólar voy a misa 45 minutos y echo un dólar ya yo no tengo hermano esa persona no tiene solución quien tiene solución el que dice yo necesito de Dios porque yo soy un pecador eso es lo que le dice eso es lo que le pasa a la iglesia de Sardes y eso es el peor de todos los pecados que se han mencionado hasta aquí todos tienen remedio el que está muerto y piensa que está vivo el que está muerto y piensa que está vivo lo único que reparte alrededor de él es muerte vamos a pensar en esta navidad ¿estar ellos muertos? no digas no muy segura vamos a pensarlo antes de decirlo se muere de muchas formas ante Dios y piensamos que estamos vivos hermano ¿se acuerdan la oración del publicano del pecador? gracias señor porque yo no soy como ese que está allá atrás yo doy diezmo yo voy al templo yo soy santo y el que estaba atrás que decía señor ten misericordia de mí soy un pecador es el primero no se justificó se justificó que estaba detrás a nosotros el evangelio como lo leemos solemnemente pensamos que todo el evangelio es muy bonito pero lo que decía Jesús no era bonito eso dice hay que morir a uno mismo ay aleluya que lindo jaja trata de morir tú mismo como duele morirse a uno mismo y oímos cuando Cristo decía las prostitutas y los ladrones van delante de ustedes al reino de los cielos ay que yo vengo al padre Luis y se lo digo a ustedes aquí que el padre le diga las putas van delante de ustedes al reino de los cielos para que vean como todos ustedes pero como va a decir ya hable la boca como esa hermana la abrió ahí eso fue lo que le dijo Cristo a la gente eso mismo así como yo se lo dije se lo dijo Cristo a la gente los fariseos no eran gente verde con un diente y un pelo en la cabeza que estaban tratando de hacer el mar quien eran los fariseos gente que iba al templo todos los sábados gente que daba mucho dinero para obra de caridad gente que vivía en los buenos vecindarios de Jerusalén y mandaba a sus hijos a las mejores escuelas gente que nos daban escándalos gente gente como mucha gente de nosotros y que le dijo Jesús las prostitutas y los ladrones entran primero que ustedes al reino de Dios tu sabes que le faltaba a esa gente amor daban sin amor vivían sin amor estaban muertos por eso una prostituta que tenía amor puede pasar por delante y yo me yo me estremezco muchas veces cuando pienso en las cosas de la iglesia hombres que han dado toda su vida a Dios en el sacerdocio como monjes o mujeres que han dado toda la vida a Dios como religiosas y no tienen misericordia y no tienen amor están perdiendo el tiempo las prostitutas van a entrar primero al cielo esto nos llama una llamada en esta esta navidad a ver si estamos muertos y empezar a vivir nos da frutos de muerte que todo el que venga que es lo que una persona encuentra alrededor de un muerto tristeza dolor encuentra consuelo al lado de un muerto en una caja de muerto encuentra angustia hermano cuánta gente se puede acercar a usted y encontrar lo mismo que se encuentra al lado de una caja de muerto tú nunca sabes dar consuelo a nadie tú nunca sabes dar misericordia a nadie que ya la gente sabe que no te pueden llamar porque para qué te van a llamar si de ti nunca van a recibir ni siquiera una palabra de consejo hermano eso se nota cuando la gente sabe que en tu corazón hay amor la gente no te dejan tranquilo llamándote buscándote pidiéndote ahora por mí mira tengo este problema si nadie te llama ni te pregunta hoy en día hermano tú tienes un gran problema eres un árbol que nadie busca porque no da fruto y estás muerto dice a la iglesia de Filadelfia el ángel de la iglesia de Filadelfia escribe esto dice el santo el veraz el que tiene la llave de David él abre nadie puede cerrar si él cierra nadie puede abrir conozco tu conducta mira que ha abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar porque aunque tienes poco poder has guardado mi palabra no has renegado de mi nombre mira que te voy a entregar algunos de la sinagoga de Satanás de los que se proclaman judíos no lo son sino que mienten yo haré que vayan a portarse delante de tus pies para que sepan que yo te he amado ya que has guardado mi recomendación de ser paciente también yo te guardaré a la hora de las pruebas que va a venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra vengo pronto mantén con firmeza lo que tienes para que nadie te arrebate tu corona al vencedor le pondré una columna en el santuario de Dios fíjate aquí no encuentra mal solamente da una recomendación que cosa es lo que le recomienda mantén firme lo que tienes esa es la gran recomendación lo que hemos logrado espiritualmente lo que hemos logrado en la fe tenemos que tratar de que de mantenerlo dice ten cuidado porque no hay muchas pruebas y en las pruebas cuando nosotros empezamos a flaquear no importa las pruebas tenemos que mantenernos firme no entiendo lo que me está pasando no sé lo que me está pasando pero yo sé que fuerte es el señor para consolarme él es mi roca yo estoy encima de él y lo que ven y lo que está pasando pasará no empezar y porque si si como comienzan las testaciones del demonio a Cristo si eres hijo de Dios ahí empezamos si Dios es tan bueno ¿por qué me pasan estas cosas a mí? si yo voy a la iglesia ¿por qué me está pasando esto y no la vieja del fondo que es santera? si el salvador como me lo decía yo lo aprendí con él nunca le preguntes a Dios ¿por qué me pasa esto a mí? pregúntale ¿para qué te pasa esto a ti? cuando tú preguntas ¿por qué te estás quejando y Dios nunca en el evangelio ha contestado quejas? cuando tú preguntas ¿para qué? el Señor te va a decir esto es para que cambies tal cosa con que creas que está bien la tienes que cambiar mantenernos firmes hermano en estos tiempos más que nunca tenemos que mantenernos firmes dice el Señor el que construye una casa sobre arena el primer viento ¿cuántos de nosotros hemos construido casas sobre arena? hay que construir casas sobre roca que venga el ciclón que venga que venga un tsunami pero mi casa no se mueve de encima de la roca que es Cristo lo que decía Santa Teresa y yo tengo hasta pánico repartir esas palabras buena vez las repetí muy claro que me salió pero hay que tener cuidado porque las cosas cuando dice el Señor la estoy diciendo como poesía no como como decía Santa Teresa darme muerte dar salud o enfermedad honra o deshonramedad que a todo diré que sí ¿qué más quieres Señor de mí? decía Santa Teresa manda que yo aguanto pero hay que tener la última iglesia gracias a Dios la odisea el ángel de la iglesia de la odisea escribe así abre el amén el testigo fiero y veraz es el principio de la creación de Dios conozco tu conducta no eres ni frío ni caliente ojalá fueras tibio o caliente ahora bien puesto que no eres tibio ni frío ni caliente te voy a vomitar de mi boca tú dices soy rico me he enriquecido nada me falta y no te das cuenta que eres un desgraciado digno de compasión pobre ciego y desnudo te aconsejo que me compres oro crisolado del fuego para que te enriquezcas y vestidos blancos para que te cubras y no quedes al descubierto de la vergüenza de tu desnudez yo a los que amo los reprendo y corrijo se pues ferviente y arrepiéntete mira que estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y me abre entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo al vencedor le concedere sentarse conmigo en mi trono como yo también vencí y me senté a la derecha de mi padre en su trono y le tengo oído para oír el señor en esta última carta que es la carta que es lo más tremenda de todas las siete cartas nos dice conozco tu problema no eres frío ni caliente con el señor román lo dice en cubano no somos ni fu ni fa dice el señor ojalá sea frío antes que sea tibio y antiguamente todos lo saben para que se usaba antiguamente el agua tibia para vomitar antes tomábamos agua tibia dice el señor el que sea tibio lo vomito todo el mundo sabe lo desagradable que es vomitar dice el señor eso va a pasar contigo espiritualmente si eres tibio mejor que sea frío ahora hermano cuando miramos nuestra iglesia a Santa Cecilia a todas las iglesias que Dios dice de Miami tenemos un 90% de católicos que no son fríos ni calientes son tibios si yo soy católico pero a mi manera que es una manera de no ser absolutamente católico ser católico a la manera de la iglesia yo soy católico pero apoyo al aborto porque al final eso es un problema de cada cual de la conciencia de cada cual yo soy católico y voto por Obama a pesar que dijeron los obispos que no se puede votar contra los que apoyan el aborto y conozco diáconos y sacerdotes que votaron por Obama y no porque sea negro porque para mi ese señor no es ni negro ni blanco es rojo muchos católicos que votaron por él y sobre esa persona caerá la sangre de los niños que se aborten porque a mi no me importa lo que dice la iglesia porque yo no soy yo soy tibio la iglesia puede decir pero yo hago lo que a mi me da la gana y puse un ejemplo como eso lo puedo poner porque es el más reciente un millón la iglesia habla y nadie le hace nadie le hace caso y después decimos porque las cosas andan tan mal no somos ni frío ni caliente sabemos lo que dice bien claro el evangelio no lo cumplimos porque yo tengo otra forma de pensar porque es a mi nunca se me olvida me contaban cuando madre angeli que inauguró el monasterio nuevo que tienen en culman que hizo un open house y vino el gobernador de alabama y todos los protestantes culman es el lugar más protestante de los estados unidos ahí nació cucus clan que a la monja se le ocurrió meter un monasterio de adoración perpetua en el medio de de culman y todos los protestantes venían a ver el open house porque aquello ha surgido un convento me dijo que lo construyó casi 500 años que no se hacía nada semejante en la iglesia y aquellos protestantes vieron en aquel matorral levantarse una basílica y todos venían asombrados a ver que cosa era y las monjas le dejaron saber del claustro para que recibieran y lo explicaran y al día siguiente me contaban estas personas que estaban dando catecumenado en la parroquia de culman que el catecumenado subió de 6 personas a 42 personas que pidieron comenzar los estudios de adultos en la iglesia católica y estas personas que sabían la gente que venían él les hizo este truco cogió un catecismo de la iglesia le decían esta parte del catecismo habla del aborto pero como hoy en día es popularse el aborto vamos a arrancar las páginas que hablan del aborto en esta página del catecismo habla de la homosexualidad pero como hoy en día todo el mundo dice que cada cual tiene que ser como naciste vamos a arrancar las páginas de la homosexualidad aquí habla de ayudar a los pobres de repartir la riqueza la ayuda social pero como hoy en día cada cual se ocupa de uno vamos a arrancar esta página y al final se quedó con el catecismo tenía 10 o 12 páginas y le dijo ¿ustedes les gusta este libro? le dijo pues si ustedes les gusta este libro como está larguense ahora mismo o vayan si no vengan a la iglesia católica porque aquí nosotros no somos un supermercado que se escoge lo que nos gusta aquí tenemos un cuerpo de doctrina completo que se toma o te vas punto creo que estamos creando una una generación de católicos es inválido y la culpa tenemos los que predicamos y lo dijo perdóneme padre pero lo dijo el papa no lo dijo yo el papa dijo que los sermones nos están preparando bien que nadie se convierte hoy en día por un sermón porque terminamos con los sermones no decimos nada yo sé que no es el caso del padre Luis que se busca 40 líos con los sermones pero y los demás sacerdotes como no los conozco no puedo hablar de ellos estoy hablando de algunos que sí conozco que no dicen esto para no ofender este grupo no dicen aquello para no ofender el otro grupo no dicen esto para no ofender al exobispo no dicen aquello para no ofender al párroco del regreso del lado y al final no dijeron absolutamente nada y el pueblo se fue como entró no podemos ser es preferible que sean fríos a que sean tibios esta navidad es un momento para definirme yo soy tibio yo hago las cosas como yo quiero no como quiere Dios lo dice bien claro mira lo que dice el Señor yo a los que amo los reprendo la gente se preocupa cuando le pasan cosas ay Dios mío mira que me pasan cosas a mi Dios no me quiere no no tú sabes cuando tú tienes que preocuparte cuando no te pase nada cuando no te pase nada quiere decir que Dios se cansó de ti y te borró del libro de la vida un padre bueno cada vez que su hijo hace algo malo lo corrige cuando el padre dice ya no puedo más que haga lo que le da la gana no quieras que nunca Dios diga eso de ti que nunca Dios diga ya no puedo más con él que haga lo que le dé su realísima gana un padre que no disciplina a sus hijos haga lo que haga es un padre que no ama a sus hijos un padre que ama a su hijo lo disciplina porque sabe que le está dando eso disciplina que eso le va a servir en su vida futura ahora un niño que venga a la casa mira papi me encontré un dividir un 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 una casa de dividir me lo encontré botado afuera de Walmart y lo traje ay que suerte tiene mi mi hijo y hoy me encontré después de los 19 años me encontré este convertible botado que le iban a botar en un dealer en Hayalía y lo traje para acá ay que suerte tiene ese padre que era su hijo no el padre que era su hijo fue que una vez cuando estaba en Cuba con un muchachito muy pobre de la iglesia se llevó los 7 dólares que recogían en mi parroquia los domingos 7 dólares no 7 pesos los que recogían en mi parroquia los domingos cuando se basaba el cepillo y este muchachito se llevó 7 y eran muy pobres no tenían ni abril y era una familia muy pobre y no eran muy católicos y a las medias desapareció aquella mujer con el niño por la oreja y lo arrodilló delante del padre y le dijo pídele perdón a alguna por lo que te robaste ladrón eso es una madre que quiera a su hijo ese niño jamás se olvidó de esa eso se dio con nosotros cuando nos amamos al que amo corrijo la visión diferente que tenemos de Dios me están pasando cosas es porque Dios no me quiere no si le están pasando cosas es porque Dios te quiere preocupa yo me preocupo cuando a mi no me pasa nada yo digo algo no está andando bien cuando yo preparo un retiro preparo algo y no me pasa nada yo digo algo no anda bien nosotros teníamos una directora de teatro allá en mi pueblo Esperanza Chinchilla que ella hacía obras de teatro cuando todo todo iba bien ella decía esto no sirve pero Esperanza como que no sirve si todo va bien decía ese es el problema que si va bien es que el demonio sabe que esto no va a dar fruto ahora cuando se ponían bravos los artistas y se iban corriendo decía que no venían más y cogían candelas los decorados y llegaba el momento y no arrancaba la música y decía esto está esto está bueno porque nuestra mirada de las vidas del espíritu es diferente a la mirada del mundo y esto que hemos visto de las iglesias es verdaderamente una reflexión de lo que tenemos que hacer en esta Navidad que soy yo Teatira Éfeso Esmirna leanse estas siete cartas en su casa en lo que queda de Adviento y mediten mira a ver si alguno de estos casos es tuyo alguno de estos es lo que tú tienes que cambiar para verdaderamente celebrar el hecho de la encarnación de Jesús en la última carta termina con este con este llamado eminentemente eucarístico mira que estoy a la puerta y llamo el que abra entraré y me sentaré como el hermano eso es un llamado eucarístico Jesús llama porque quiere comer con nosotros en la eucaristía una persona cuando se comunica cuando una persona quiere comer un negocio quiere cerrar un negocio cuando una persona quiere enamorar una muchacha cuando una persona quiere celebrar un aniversario ¿qué es lo que hace? una comidad nunca invita un extraño a comer el señor quiere comer con nosotros en esta navidad en la eucaristía esa es la verdadera cena de Nochebuena la eucaristía perdimos mucho tiempo preparando el lechón asado y adobando el lechón y no nos adobamos nosotros con las buenas obras con la confesión ojalá que en esta eucaristía tú sientas el llamado de de Jesús el cuadro un cuadro más famoso que todos ustedes conocen que es Cristo tocando con un farol en la mano ustedes posiblemente sepan ese cuento cuando los pusieron los críticos le dijeron al artista ahí tiene un error está muy lindo ¿cuál es el error? la puerta no tiene cerradura y el artista dijo no yo no pinté cerradura porque esa puerta es el corazón del hombre no se puede abrir por fuera solamente el abre el que está adentro Cristo toca pero no empuja ni tiene la llave tú eres el que tienes que yo la vez leí un libro que nunca se me olvidó de Rabindranath Tagore que no es cristiano pero es un hombre con una espiritualidad tan fina como la del cristianismo y Rabindranath Tagore ponía y con esto termino ponía esta leyenda decía que había un mendigo pidiendo dinero en la orilla del camino y vio que venía la carroza del rey y él se puso muy contento el mendigo dijo por muy poco que me dé el rey va a ser más de lo que nunca he recogido y cuando llegó la carroza del rey le estiró la mano y la carroza del rey paró y el rey se bajó y el mendigo dijo hice la zafra y el rey se bajó y le dijo mendigo dame algo el rey le pidió al mendigo y el mendigo se quedó tan desconcertado que metió la mano en la bolsa y lo más chiquito que tenía que era un grano de arroz se lo dio y el rey cogió el grano de arroz montó en la carroza y siguió y el mendigo dijo perdí la oportunidad de mi vida pero cuando llegó a su casa por la noche que sacudió la bolsa en el lugar donde estaba el grano de arroz se encontró un grano de oro y dice que dijo el mendigo que pena que no tuve corazón para darle la bolsa pero termina diciendo la carroza del rey jamás volvió a pasar ustedes han entendido el sentido de el mendigo recibió lo que dio recibió un granito de oro porque dio un granito de arroz si hubiera dado la bolsa hubiera recibido una bolsa de oro pero la carroza del rey pasa una sola vez ojalá que la carroza del rey no pase de largo ojalá que tú no le dejes un gran arroz ojalá que tú tengas corazón para esta navidad de la bolsa para que tiene navidad en vez de encontrar 40 porquerías debajo del árbol encuentres la bolsa de oro que es la bendición de Dios con esto con esto con esto yo termino la charla solamente quería recordarles acuérdense que este jueves vamos a hablar seguimos hablando sobre María en las escrituras a las 8 de la noche aquí en la parroquia tenemos el santísimo expuesto tenemos adoración del santísimo después la charla que está muy interesante sobre el papel que juega María en las escrituras también aquí en la mesa que ha estado acá que es una mesa del ministerio de nosotros que el padre Luis bondadosamente nos dejó poner tenemos unos flyers en nuestro ministerio que se reúnen aquí en Hayalía en Leyún y nosotros tenemos un grupo de damas de nuestro ministerio ha abierto una rama de nuestro ministerio para ayudar a los niños de Belén en Tierra Santa la ciudad de Belén donde nació Jesús está pasando una pobreza tremenda sobre todo los cristianos porque los musulmanes tienen el control de la ciudad y de entre todos los que están pasando miseria los que más están pasando miseria son los niños abandonados hay un asilo que nosotros vamos una vez al año los visitamos y les llevamos dinero es un asilo de hermanas de la caridad árabes del Líbano que tienen un asilo de setenta y tantos niños que son los más pobres de los pobres son tan pobres que no tienen apellido porque el gobierno palestino como son niños abandonados no les da apellido y al no dar apellido no tienen papeles y no existen ni no se sabe a lo mejor nunca van a existir como personas y todos son una belleza esas monjas los atienden y no tienen mucho dinero hay otros asilos que están todavía peores que son niños minusválidos anormales que los botan la familia porque tienen defectos y estas monjas los cuidan que los viajero que la familia que la familia que la familia que la familia